Mira, esta es la mujer que se viene, se llama Falsa Promesa, junto a Monmar García y Son Suárez. Monmar te produce, mira, dímelo, suéltala. 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 otro cabrón, revolcándote en la cama, ¿por qué me hiciste esto? Por ti yo todo lo daba, ahora yo no comprendo por qué todo te resbala, yo como un cabrón, te trataba como dama, tú como otro cabrón, revolcándote en la cama, ¿por qué me hiciste esto? Si por ti todo lo daba, ahora yo no comprendo por qué todo te resbala. Mira ahí me lo lechiceno, Cristian Suárez, mira ahí me lo guante, mamá produciendo, mamá García, mamá que produce.